¡Buenos días! ¿Qué es lo que hay en este estudio? Está detrás de la cámara. Oye, pero ¿sabes, José? Que nos vemos muy abrigados. Sí, ¿te creí? Muy abrigados. Bueno, durante la mañana nos empezamos a desabrigar un poquito. No, yo creo que por último me voy a subir. Eso. Ahí, señora, encuentra que nos vemos abrigados. Llámenos por teléfono y denos su consejo ahí de asesor de moda, asesora de moda, para nosotros partir esta jornada como corresponde, porque ya estamos en mediados de la semana. Miércoles 5 de octubre. Así es que tenemos que tener harta energía, porque los días miércoles uno siempre anda un poco más cansado. ¿Tú crees? ¿Tú sabes cuál es mi lema del día miércoles? Ah, ¿cuál es tu lema del día miércoles? Miércoles del terror. Así es que por lo mismo, chiquillos. Miércoles de miedo. Tienen que llenarnos de energía y amor, mucho amor, entregándonos a través de las pantallas de Canal ISV, porque en esta jornada vamos a estar llenos de sorpresas, cosas entretenidas como cada día en la compañía de mi esposo. Televisivo. Televisivo. Porque muchos creen que somos maridos. No, no, no. No tengo tanta paciencia. Claro, sí, pues sí. No sería un castigo ya, un castigo. La estarías pagando acá ya. No, al contrario. Sería muy lindo, pero ya no fue. Ya no fue. No fue. Oiga, oiga. Entonces, la invitación es para que continúe en su señal. Esto es Canal ISV, donde está la programación más entretenida y la programación más sana de la televisión chilena. A ver, ¿qué pasó? Hay una llamada telefónica. A ver, hay una llamada. Escuchemos. A ver. ¡Aló! Oye, señorita. Dígame. El caballero está muy, muy hostiado. Aquí están cayendo los patos. ¡Oh! Mira, tenemos una llamada telefónica. ¿Cómo se llama usted? Me llamo María. Señora María. Mándeme un trocito de patito también, para el desayuno. Me voy a quitar la chaqueta, para lucir su cuerpo. Ya, me voy a sacar la chaqueta de ahí. Tranquila, tranquila. Muchas gracias, María. Que estés bien. ¡Saludos! ¡Chau, vecina! Mira, así te das cuenta la gente. Está diciendo, José, que te quiere ver. Que me quiere ver, quiere ver mi cuerpo. Te quiere ver con el short. Mañana con musculosa acá. Sí. A los Rambo. Mira, yo voy a empezar a hacer ejercicio en los brazos. Con los shorts de Caceli mañana también, chiquilla. ¿Te imaginas? Eso sería llamativo para usted, señora. Llámenos por teléfono. Pero ahora me tiritan los montañas. Tirita, tirita. Eso. Chiquilla, dedito para arriba. Yo voy a tratar de convencer a este hombre que se saque un par de prendas de ropa. Porque juntos... ¡Juntos! ¡Se pasa mejor! Arriba, deja que el ritmo siga en tus pies. Con las manos arriba. ¡Suscríbete! 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 Ya, chicos, estamos acá en este espacio que a usted tanto le gusta, ¿cierto? Y ya sabe, también puede llamar, si quiere, a este tipo de mesita, Carlitos, las... Carlitos, un pitutito, sí. Un pitutito de extra. Así es que, querido José, vamos a compartir... Hágalo usted mismo, Carlitos. Ese programa debe de tener Carlitos. ¿Qué? Hágalo usted mismo. Pero con el charles tango. Claro, bricolach. ¡Charles tango! El bricolach. El charles tango, el charles tango. Él es nuestro super Bob constructor. Eso, Bob constructor. Así que vamos a recordar inmediatamente las señales. ¿A usted se lo olvidó? Nosotros se las recordamos. Porque en Televisión Abierta nos puede encontrar en la señal 44. Y a través de nuestros amigos de GT de Manquegua, a quienes le enviamos un caluroso saludo. Y también las gracias por trabajar todos los días para enviar esta señal. Estamos a través de la señal 44. Y en Telefónica del Sur, usted también nos puede encontrar en la señal 44. Y también tiene la posibilidad de vernos a través de HD, señal HD. Todo esto en el canal 51. Ya están listos y dispuestos para compartir con nosotros durante estas dos horas. ¿Sí? ¿Están listas? ¿Qué pasa si yo me encuentro en un sector donde no está la señal? Ah, yo te puedo dar la respuesta, por favor. Por favor, dinos, dinos. Usted puede ingresar a www.canalisb.cl y ahí se va a encontrar con nuestro streaming. Esa pantalla maravillosa que usted la puede ampliar. Clic. Inmediatamente nos puede ver en todo, en todo el mundo. Y es así como hemos ido teniendo noticias de distintos lugares, en Perú, Colombia, Uruguay, en Venezuela se va a ir al Joropo. También nos están mandando saludos de Venezuela. Así que un saludo a todas las señales también que sintonizan Canal ISD, a Power Channel, a Jesús TV y hay varios más también. Así que un saludo a todos ellos. Besos y abrazos para todos ellos. Así que ahora inmediatamente, nosotros en la mañana estábamos comentando entre nosotros que nos veíamos un poco abrigados. ¿Cuál será realmente lo que está pasando? ¿Estaremos bien o no estamos a tono? ¿No estamos a la altura de la temperatura? ¿Qué dirá Magdalena Elton en estos momentos? Sí, Magdalena Elton diría, chicos, ustedes están realmente muy abrigados. Así que lo que sí, yo no me puedo sacar esto. La Evelyn sabe por qué. Descubrimos que no me lo puedo sacar. No me lo puedo sacar, pero yo ya me lo hubiese sacado. Oye, y yo no me puedo abruchar esto porque también descubrimos. Descubrimos que no me puedo abruchar esto. Pero ¿sabes qué, José? Vamos a poner una extensión. Si la gente tiene una extensión en el pelo. Un elástico, un elástico. Un elástico. No, pero de a poquito, ¿sabes qué? En un comienzo, cuando iniciamos el programa nosotros, me llegaba por acá la chaqueta. Eso significa que no compras chaquetas de tu talla. ¿Qué me estás hablando? Yo creo que esta chaqueta, claro, me la tuve que haber comprado cuando era más delgado. Ah, ¿sabes más delgado? Fui más delgado en algún momento. Pero nunca tanto como estos jóvenes que están acá. No, pero es que, mira, acá nosotros... Estos musculosos que están aquí detrás de las cámaras. Oye, Carlito es muy flaquito. ¿Te crees? Mira. Ay, Carlito, a ver. Mira, Carlito. Carlito. Ven a ver, vamos a ver a Carlito. ¡Mira la musculatura, Carlos! Pero pura fibra. Tiene todo marcado. Vamos a ver quién le indican las cámaras que tenemos situadas ahí cercanas a la Plaza de San Bernardo para ver cómo se ve. Ahí, tú sabes, el pavimento. El pavimento lo dice todo ya. Se encuentra como espejo, por lo tanto, eso quiere decir que le hace calor. Claro. De hecho, creo que a las cuatro de la tarde vamos a poder colocar un huevito en el pavimento y se va a freír. Porque va a hacer calor. ¡José tiene frío, calor! Veamos. ¡Saludemos a nuestro amigo José! Ahí está mi querido amigo José. Oye, pero mira tú, este es el puesto que viene, pero tiene publicidad para todo el país. Mira, José. Oye, y sabes que él tiene de todo. Háganle un zoom ahí al José a ver para que lo reconozcan todos por ahí. Claro, cuando venga San Bernardo, cuando esté en la plaza, busque a don José. ¡Ah, tiene las bebidas tan preparadas, listas, heladitas! Están ricas heladitas para este día. El agua mineral puede ser también. Mira, ahí estamos más cerca. Vamos hacia ti. Don José, estamos haciendo zoom, así que... Acercándonos. Atento, atento, don José. Acercámonos, acercámonos, acercamos. Para que muestre ahí toda su mercadería. Mira. Mira. ¡Eso! ¡Cómo está bailando! ¡Chéve de lo bueno! ¡Mira! ¡Y su músculo! ¡Uh! ¡Uh! Mira, este sí que es hombre, de verdad, pues mira. ¡Eso! Mira, mira, mira cómo mueve el esqueleto, José. ¡Ajá! ¡Póngale pechito caramba! ¡Bueno, don José! ¡Bueno, don José! ¡Se pasó! Hay que vender la mercadería como sea, ¿sí o no, don José? Estas son estrategias de marketing. ¡Muy bien! ¡Excelente, viste! ¿Dos José no se maneja en esto? Ese es nuestro amigo. Un microempresario ahí que le pone bueno todos los días. Es gestores culturales, promotores de la vida, pero este es el mejor gestor de negocio que podemos tener. Sí, sí. O sea, yo creo que acá el Mario, que es nuestro asesor, ¿cierto? Nada, al lado de él. Un diploma porque don José, piensen ustedes que don José aparece en la tele todos los días con su negocio encima. ¡Qué bien, no ya! Imagínate. ¿Cómo hace negocio, don José? ¡Se pasó! Oye, vemos que toda la gente ya está con short, está sacando la polera, y nosotros aquí estamos con chaqueta. No se nos está fresquito todavía. José, no está fresquito. El único fresco es usted. No, nos vamos a empezar a sacar la chaqueta un ratito más. Oiga, pero... También de la región metropolitana. Para el día de hoy se esperan, eso sí, unas temperaturas bastante altas. En estos momentos hay 12 grados actualmente, está soleado. Se espera para las 4 de la tarde, lo más probable, entre 3 y 4. A las 4 no se olvide que comienza la repetición de su programa, Juntos se pasa mejor. Se espera una máxima de 26 a 28 grados para el día de hoy. Durante la noche va a bajar la temperatura a unos frescos, 8 grados, y para el día de mañana ya la temperatura va a bajar a unos agradables, 24 grados. Todo esto va a pasar en la región metropolitana y nos vamos al sur del país, a La Tirana, en estos instantes. Norte. En el norte. La Tirana del norte. Perdón, perdón, nos vamos al norte del país, La Tirana, en estos instantes hay 14 grados de temperatura, se espera una máxima de 25 grados durante la noche, va a bajar esto a 12 grados y se espera para el día de mañana unos 24 grados de temperatura, también agradable. Y ahora, ¿para dónde nos vamos? A Tirúa, está muy soleado en estos instantes, hay 8 grados de temperatura, está fresquito, un poquito helado aún en Tirúa, se espera una máxima, eso sí, de 13 grados, va a estar helado durante esta jornada, durante la noche, la temperatura también va a bajar a 9, y el día de mañana también va a estar helado y se esperan posibles chubascos el día de mañana en Tirúa. 12 grados se esperan para mañana y probabilidades de chubascos, así que cuidado con la ropa, si va a lavar la alfombra, por favor, protéjala, porque lo más probable es que durante la noche vaya a llover. ¿De verdad? De verdad, todo esto en Tirúa. Ahora, ¿qué sucede en Tirúa, en Venezuela y en Tirúa? ¿Qué sucede en esas localidades? Bueno, un saludo a todos ellos. Ya que vamos a saludar inmediatamente a los amigos que se encuentran de onomástico. ¿Estás esperando para saludar a quien corresponda? Nosotros le damos el dato que hoy vamos a saludar a Flor. Bien. Así que a todas las florcitas que se encuentran por ahí, yo tengo una alumna que se llama Flor. ¿Flor? De la carrera de psicopedagogía. Mira. Mira. ¿Sí? Yo conocí a una, tenía una compañera que se llama Flor Dentina. Igual le mando un saludo a la Florentina. Yo tengo otra. ¿Qué? La Flor Encia. Yo también tengo uno. ¿Eh? Coli Flor. También está en el cumpleaños del día de hoy. Así que un saludo a todas las flores para un abrazo grande desde acá del canal. Oye, pero también no podemos olvidar de saludar a todos los picas. Flor. También están de santo. Todos ellos, muchos saludos. Oye, pero hay picaflores, ¿eh? Busca. Sí. Hay por ahí. Hay algunos hombres por ahí que son picaflor. Sí. Pica aquí, pica allá, picaflor. Así que un saludo a los picaflores también. Vamos entonces ahora a pasar a aprender. Ya hemos saludado, ¿cierto? Como corresponde, pero llegó el minuto de ponernos serios. Nos vamos a comprar unos lentes para tener una postura más. Ternos más intelectuales. Más intelectuales, porque llegó la hora del conocimiento. ¿Qué pasó un día como hoy entonces, Angelina? En 1880 muere en París, Francia, Jacques Offenbach. Compositor y violoncelista, creador de la opereta moderna y de la comedia musical. Fue uno de los compositores más influyentes de la música popular europea del siglo XIX. Autor, entre otras obras, de los cuentos de Hoffman. 1924. En Santiago, Chile, nace el cuentista y novelista José Donoso. Escritor, profesor y periodista chileno que formó parte del llamado boom latinoamericano de los años 1960 y 1970. Recibió el Premio Nacional de Literatura en 1990 y miembro de la Academia Chilena de la Lengua. Quizá su novela más conocida sea Coronación. En 1962, en Reino Unido, el grupo The Beatles lanza su primer single, Love Me Do, canción muy diferente del resto de productos en oferta. El que marcará el inicio del fulgurante ascenso para el grupo británico. 2011, en la localidad californiana de Palo Alto, fallece a los 56 años Steve Hobbs, empresario y magnate de los negocios del sector informático y de la industria del entretenimiento estadounidense. En 1976, había creado en el garage de su casa, junto a su amigo Steve Wozniak, la empresa Apple Computer, donde construyeron uno de los primeros ordenadores personales y el primero en combinar un microprocesador con una conexión para un teclado y un monitor. ¡Qué interesante! ¡Qué interesante! Oye, Steve Hobbs. ¡Qué gente más gente, Jorge! Perdón, Steve Job. Sí, personaje. No sé si, mira, yo creo que inteligente, pero a la vez también muy creativo. Visionario. De mucho corazón, claro, visionario. Es por eso que nosotros tenemos que ir apoyando a nuestros niños cuando uno nota que tienen esa beta media científica o artística, la que sea, porque mira, este hombre lo que es ahora. La inspiración para muchos, ¿cierto? Muchísimos. De hecho, yo recuerdo una de las conferencias de él cuando presenta a uno de sus computadores personales, estos tipos notebook, que era muy delgado, tan delgado, pero tan delgado, que él entra a la conferencia y entra con un sobre. Y del sobre saca este computador. De veras, tiene razón. Así de increíble era la presentación. ¿Qué pasa, Carlito? El Carlito nos está molestando. Vamos a ser así. Como hacía la Cecilia Boloco. Así, en la cámara. Tan, tan. Tan, 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 tan. Oiga, esa es la noticia, entonces, o lo que pasó un día como hoy. Vamos. Entonces, ahora nos vamos a ver la noticia. Lo que dicen los diarios. ¿Qué dicen los diarios? Porque tu dato va a estar muy rebueno para comentar. Ah, sí, porque, oiga, usted tiene niñas en el colegio. Yo tengo tres. Se ha visto por ahí con el tema de la vacuna del papiloma. Se las pusieron hace dos semanas acá en la Inmaculada Concepción. Yo les tengo la siguiente noticia. Esto aparece en el diario La Tercera. Bueno, tras el revuelo que causó el fallo de la Corte de Apelaciones de Talca, ayer los padres de la Escuela Local Aurora de Chile rechazaron la vacuna, lo que impidió al equipo de salud inocular a las niñas. Expertos plantean que vacuna contra papiloma debe seguir obligatoria. Bueno, mantener la obligatoriedad de la vacuna contra el virus del papiloma humano e iniciar un proceso de educación a padres y profesores que aclaren dudas sobre su seguridad y beneficios. Eso plantean expertos en infectología y epidemiología para abordar la polémica que han generado los grupos de apoderados que han recurrido a la Corte de Apelaciones para intentar frenar la inmunización. Hay que explicarles la gran vigilancia a nivel nacional y mundial que existen y los beneficios de vacunar a esa edad porque es cuando se tiene la mejor respuesta inmune, dijo la epidemióloga María Teresa Valenzuela, vicedecana de investigación y posgrado de la Universidad de los Andes. Así que hay profesionales que apoyan esta medida, bien sabemos que hay papás que están en contra, pero en realidad todo esto requiere, yo creo, un poquito más de información. Y de análisis, que hablan los expertos. Sí, sí. Nadie quiere que le pase nada a los niños. Pero los expertos están apoyando esto. Sí, va. Hay que ver las dos posturas que existen. Ahora te voy a contar algo que nos pareció bastante interesante. En la mañana, cuando tempranito, desde la 8 con José estábamos trabajando en los diarios. Pongan atención porque acá hay un hombre que lo premian por dar créditos. Miren los premian por dar créditos, que hombre más generoso. Pero estos créditos son a presos. ¿Escuchaste bien? A presos. Porque trabajan con uno de los segmentos más excluidos de todo tipo de servicios. Es cierto. Entre ellos, el financiero. Se trata de los presos y las personas en situación de calle. Ese es uno de los nichos que atiende el Fondo Esperanza. A través de la entrega de microcréditos para quienes están privados de libertad. Y así puedan emprender. Un ejercicio de integración que este martes fue premiado en el concurso de educación e inclusión financiera. Organizada por la Superintendencia de Bancos e Instituciones Financieras y el Instituto Milenio. Ahora, el trabajo con los presos del Fondo Esperanza consiste en la entrega de créditos de montos que no superan los 150 mil pesos. Los que deben ser pagados en un plazo de hasta cuatro meses. Y el dinero lo usan para realizar pequeños emprendimientos. Generalmente muebles o artesanía, productos que sus familias venden. Y el fondo actualmente trabaja con 100 recursos en las cárceles de Puente Alto, Colina, Osorno y Limache. Bueno, acá ese Fondo Esperanza tiene un nombre bastante especial. Porque eso es, regalar una esperanza para aquellas personas que se quieren reinsertar socialmente. Y seguir ayudando desde la cárcel, donde están pagando en el fondo sus faltas, sus crímenes. Y tienen una oportunidad. Sí, que bueno en todo caso. Está bien, está bien. Que ellos tengan esas oportunidades, las aprovechen. Sí, muy bien. Que las aprovechen. Vamos ahora con una noticia financiera. Moody's anticipa complejo escenario para la banca chilena. Atención a todos aquellos que les importa todo esto, lo que es tema financiero. Bueno, un debilitamiento de la calidad de los activos y de la rentabilidad son parte de las observaciones que realizó Felipe Garballo, senior analyst de la agencia calificadora de riesgos Moody's respecto a la banca chilena. El debilitamiento del ambiente operativo presiona el riesgo de activos y rentabilidad y condiciona una perspectiva negativa para el sector. Indicó en su alocución. Para el análisis, el cobre y la confianza son los factores claves que van a determinar el ambiente operativo y explica que estos factores debilitan la inversión y la actividad corporativa, exacerbada por los bajos precios del cobre. Con respecto al riesgo de activos, el ejecutivo agregó que está en aumento, pero desde niveles que han sido históricamente bajos. Las perspectivas no son buenas debido al bajo crecimiento económico del país, concluyó este especialista de Abidio Carballo. ¿Y la cosa cómo está? ¿Bueno o mala? Se ve... no se ve muy buena. Es que se ve lento. Es que eso es el tema. Sí, el cobre hay que tratar de darle más espacios para que haya más venta de cobre. Sí, eso se ha debilitado un poquito. Podríamos tener un día alguien para hablar acerca de ese tema. ¿Cierto? Sí, de verdad. ¿Sabes, José? Ahora, no sé si será buena o será mala noticia la que te voy a entregar, pero quiero que pongan atención ustedes en sus casas y saquen sus propias conclusiones. Cinco duras medidas contra la contaminación que se aplicarán el 2017. Primero, restricción vehicular permanente de dos dígitos desde el primero de mayo hasta el 31 de agosto para los vehículos con sello verde fabricados antes de septiembre del 2011. Terrible, ¿eh? Dos, restricción vehicular permanente de dos dígitos a motocicletas inscritas antes del 1 de septiembre del 2010. Tercero, las micros del Transantiago deberán cumplir con la norma Euro 6. Eso quiere decir que estos nuevos buses tienen incorporado un filtro de partículas que termina de quemar todas aquellas que salen por el tubo de escape, de manera que solo salen gases y no partículas. Número cuatro, los vehículos pesados, aquellos que tengan una antigüedad superior a 12 años, no podrán ingresar al anillo de Américo Vespucio de forma permanente. Y cinco, prohibición total, total de la combustión de leña en el Gran Santiago, incluyendo las comunas de San Bernardo y Puente Alto. Así es que esa noticia, no sé si a usted le parecerá buena, le parecerá mala. Son duras. Son grandes noticias. Determinantes. Determinantes. Son grandes, sobre todo porque hay personas que se compraron estufas de leña, que las trajeron de otros lugares bonitas, esas que venden ahí en el sur. Esas salamandras. Las salamandras. Y ahora no se va a poder, no se va a poder, ¿cierto? Y además las personas que invirtieron en sus vehículos. Ah, también. Catalíticos, con sello verde. Que tenían tantas expectativas que no iban a ser molestados. Y ahora tampoco. Seguramente ahora van a existir otro tipo de vehículos. Claro. Con sello rosado. Quizás es un sacrificio que hay que hacer para poder también tener un ambiente más limpio. Señora, José no tiene vehículo, por eso dice eso. Para todos los ciudadanos, sobre todo de la capital. Bueno, vamos con la siguiente noticia. Teóricos de los estados exóticos de la materia reciben Nobel de Física. Escuche bien, Duncan Halden, David Toulouse y Michael Corserlitz son aquellos profesionales que recibieron este reconocimiento, un premio Nobel. Ahora, esto relacionado con el estado exótico de la materia, que es una teoría un poquito compleja. Mira, el premio llega en un momento que hay gran interés en este tipo de ideas. Era algo esperado largamente. Extrañaba que no los reconoceran con un Nobel, dice Luis Foa, físico de la Universidad de Chile. Los trabajos por los que fueron galardonados estos profesionales y estos científicos fueron realizados en los años 70 y 80 y algunos permanecieron relativamente olvidados por la comunidad durante décadas hasta que adquirieron un nuevo impulso con el descubrimiento de los aislantes teopológicos en el 2007. Explica, ¿ya? No fue un boom en esos momentos, no había capacidad para demostrarlo. Ahora se ha comenzado a hacer laboratorios con aisladores y superconductores topológicos. Se produjo el boom y revalorización de estas investigaciones. Oiga, la teoría es súper compleja. No me atrevo ni siquiera yo a mencionarla. Pero es importante decir que nuevamente tenemos otro premio enorme. Otro premio enorme. ¿Cierto? Son tres. ¿Para qué? Tres profesionales, ¿ah? Que reciben este. ¿Y son de qué nacionalidad? Todos estadounidenses. Todos estadounidenses, ¿viste? Capísimo. Capísimo. Sean estudiosos. Eso, muy bien. Ahora te quiero dar un datito, algo bien interesante para que la gente no pierda las esperanzas. Ya. Y esto consiste en lo siguiente. Le robaron su billetera hace 20 años y apareció en el fondo del mar. Después de 20 años. El pescador Juan García Vega explica que la perdió en un viaje entre Caldera e Iquique. Y que lo más probable es que un miembro de su tripulación la abrió, sacó la plata y la lanzó al agua. Todo esto hace 20 años. Bueno, y aquí encontró en su billetera su rol único tributario, su carnet de pesca, su credencial de un sindicato de pescadores, distintos tipos de carnet de marina mercante. ¿Y sabes por qué dice que se salvó también? Porque estaba dentro de una bolsa, él guardaba como buen pescador, guardaba dentro de una bolsita todas sus cosas. Y además tenía una imagen de Teresita de los Andes, de suerte Teresita de los Andes. Dice que el carnet lo único que se le ve son los ojos, pero lo importante y destacado acá de decir es que pasaron 20 años y apareció. ¿A quién se le ha perdido algo? Capaz que en algún minuto aparezca. Aparezca, no hay que perder la esperanza. Es una ilusión que le estamos entregando hasta sus casas, señora y señor. Muy bien. Oiga, relacionado con la noticia de los premios Nobel, quiero corregirnos. Son estadounidenses, son británicos. ¿Británicos? Británicos. Ah, pero hablan en inglés. Estos científicos. Ah, ya. Pero hago la corrección también. Oiga, estamos en vivo en directo, ya son las 10 de la mañana con 25 minutos. En estos momentos quiero hacer esta mención tan importante, a saludar a nuestros amigos de La Voz de San Bernardo, un periódico quincenal independiente de distribución gratuita, que trae información muy relevante para todos los vecinos de la comuna de San Bernardo, lo que sucede, algunos datos buenísimos, una bolsa de trabajo también que hay acá. Si usted está buscando, pega aquí, búsquelo en La Voz de San Bernardo. Y un poquito más abajo, en la portada aparece también la fotografía de Canal ISB de nuestra queridísima amiga Leticia. Así como saludo también para ella. De su programa Espacio Abierto. Espacio Abierto. Ya, súper bien. Oiga, ¿dónde llega la señal? Ah, yo te voy a decir inmediatamente. Ya pues. Pongan mucha atención, porque a través de GTD Manquehue, usted nos puede ver en Santiago, Providencia, Las Condes, Vitacura, Lo Barnestea, Chicureo ahí en Chamicero, en Lampa, Colina, Pudahuel. Y a través de Telefónica del Sur también llegamos a las siguientes ciudades. Un saludo a nuestros amigos de Chillán. También tenemos ahí, llegamos a Concepción, Los Ángeles. Qué hermoso Temuco también en el sector del región de la Araucanía. Valdivia, Osorno. También le enviamos un gran abrazo a Puerto Montt y a nuestros amigos de Chiloé y Coyaique. Y porque todos están viendo en estos instantes, juntos se pasa mejor. Mejor que mejor, ¿dónde acá en Canal ISB? Así como nosotros también nos damos a conocer hasta dónde llegamos, queremos hacer una invitación. ¿Usted conoce Iquique, señora? ¿Ha tenido la oportunidad? ¿Iquique? ¿Iquique. ¿Has ido a Iquique? No, yo no. Bueno, hay cosas bien interesantes por ahí. Pero el más Iquiqueño de los dulces chilenos tiene padre cantonés y madre chilena. Fabricado con harina, manteca y miel, el chumbeque, el chumbeque es una creación del inmigrante chino Koupolin Koukau y su esposa chilena, la pastelera Petronila Bustillos Sandoval. ¿Usted no conoce el chumbeque? A lo mejor ahora con estas imágenes tan sugerentes se va a tentar y va a querer viajar a buscar un chumbeque o va a tener alguna amiga que le haga el encargo de un chumbeque. Amiga o amigo, claro. Y aprovecha a hacerle el encargo. Vamos a ver el siguiente video. En 1915, 13, emigra un grupo de chinos de Cantón, la China, donde venía mi abuelo que se llama Koupolin Koukau. Él desembarca acá en Iquique, conoce a mi abuela Petronila Bustillos Sandoval. El chumbeque es oriunda de pica y creadora de los alfajores de pica. Y él le comenta a mi abuela en su medio chino que él en la China, en Cantón, tiene un amigo de apellido Chun que se dedica a hacer porotos, dulce porotos, y que la masa que hace mi abuela se parece mucho a la masa que ellos hacen allá. Empezaron a introducir la receta del chino chun con los ingredientes que ellos tenían en pica. Y ahí sale, ahí dan origen al dulce chumbeque. Es una masa tibia, que hay que trabajar la tibia. Aquí el proceso es el siguiente. Se hace la masa, se pone el trozo acá, se abre, y ahí tú tienes toda la técnica que él usa. Ves que no se usa máquina, se usa todo a mano. Bueno, y estos son los hornos nosotros que los vamos ocupando. Aquí tenemos un proceso de cocción a temperatura más o menos de 157, 170 grados. Después que ustedes vieron el proceso de cocimiento, el proceso de la fabricación crúa, nosotros llegamos a esta terminación, que son tres galletas, rellenas ya con manjar, o rellenas con los diferentes frutos. Yo creo que el secreto del chumbeque es no ser tan dulce. Y la palabra también nos ayuda mucho. Es muy atractiva cuando tú hablas de chumbeque, viene la broma, que el chumbeque, que el chumbeque, que el chumbequito, y empiezan a decirlo. Ahora, ¿por qué la palabra chumbeque? Porque como venía del chumbeque, que era su amigo, y con un bizcocho como Kiki, que hacía mi abuela, entonces, ¿sabí qué más de esta cuestión le vamos a poner a este dulce chumbeque? ¡Gracias!